Buen día, doctor. Mi nombre es Bleidio Anés Andrade Cuenca del Programa de Ingeniería Agroforestal. A continuación voy a dar solución al ejercicio número 5 de la tarea 2, Límites y Continuidad. Bueno, tenemos una función a trozos. Vemos que es la función g de x, x más b, si x es menor que menos 2. Es decir que esta función x más b se va a encontrar para valores de x, iguales y menores que menos 2. Esta función cuadrática, x a la 2 menos 2, si el intervalo está entre x igual, entre menos 2 y 2 positivo. Es decir, x mayor que menos 2 y x a la vez menor o igual a 2. Luego, la otra función, que es una función lineal, que es menos x más a, si x es mayor que 2. Entonces nos pide determinar los valores de a y b que hacen que la función sea continua. Es decir, que esta función a trozos vamos a hacer que sea continua, determinando los valores de b y de a. Cuando la función es continua, aquí podemos ver que son funciones con tres diferencias de intervalos. El límite de esa función g de x lo tiende a menos 2 por la izquierda, por la primera función. La función que pertenece a los valores de x que están a la izquierda de menos 2 es la función x más b. Entonces reemplazamos aquí donde está g de x, colocamos x más b. Valores que están a la derecha del menos 2 y llega hasta 2. Entonces los valores que están a la derecha del menos 2, entonces aquí a x ahora aquí sustituimos valores, menos 2. Más b es igual, más b es igual, 2 a la 2. Y lo que hacemos ya es reemplazar, x menos 2 más b, x menos 2 al cuadrado, aquí nos da 4. Nos da 2 positivo, el 2 que está restando lo vamos a pasar del otro lado a sumar para despejar b. B a 2, y nos da que b es igual a 4. B es igual a 4. Aquí ya se hizo continuidad entre la primera función y la segunda. Con sus límites laterales vamos a encontrar el valor de a. Ahora debe cumplirse lo siguiente. El límite cuando x tiende a 2 para hacer continuidad entre la segunda y la tercera función, es decir, con el 2. Cuando x tiende a 2 por la izquierda, es decir, aquí. Y cuando tiende a 2 por la derecha, por la izquierda que pertenece a esta función. Y a 2 por la derecha que es a esta función. Bien, después pasamos a sustituir los datos. Ahora evaluamos el límite. Bien. Copiamos esta función para que se va a reemplazar. 2 a la 2 es 4. 2 por 2 me da menos 4. Sería, nos quedaría 2. Este 4 se está restando. Aquí lo pasamos a sumar. 4 más 2 es a a. 2 más 4, esto es 6. Quiere decir que a es igual a 6. Ya hicimos continuidad entre la segunda y la tercera función. Donde está la función de b, podemos concluir que es 4. Donde está a, podemos decir que es 6. Se comprobó que esta función es continua en la calculadora geogra. Podemos evidenciar que está escrita la fórmula de la misma forma que la escribimos anteriormente. Y aquí está nuestra función a trozos. Y listo. Bueno, esta es la función que nos muestra la calculadora geogra. Vamos a ver que es una continua de la otra. Para x menor o igual que menos 2, está la primera función, que es x más 4. Y que después sigue la otra función, unida a la otra. Que es la parabólica, la que observamos aquí. Esta. Está entre menos 2 y 2. Y luego para los valores mayores que 2, está la recta menos 2x más 6, la que podemos observar aquí. Podemos ver que está unida una de la otra. Por eso, pues decimos que es continua. Esta es la comprobación de que esta función es continua, hallando los valores de a y b. Podemos decir que es una función a trozos continua. Bueno, tutora, muchísimas gracias. Hasta luego.